Ahora vamos a jugar con Luigi La copa a plata Copa a flora Copa a flora Copa a flora Eh bueno Joder que chico Olé Hace nada Puto manquicón No gusta Hijo de puta Taka Taka de taka Jejeje Puto perro Que tema fuckabitch Adiós te cabrazones Ya ves Le han dado Aaaaah El que comaba en primer lugar eh Joder, que una puta bola Mierda Voy a superar el minimario este El minimario ¡Hala! Por fin me han salido las piluetas Ya se como se hacen Cajita sorpresa ¡Vamos, Luigi acelera! ¡Uff! ¡Ay, madre! Dejad por el Luigi en juego, por Dios Pobrecito Me costa un poco enseñarme por Luigi, ¿eh? ¡Uy, wow! Este sé que tiene unos atajos Y a ver si los cojo ¡Olé! ¡Muy por aquí! ¡Muy por aquí! Este es uno de los atajos ¡Uy! ¡Cuidado con los coches! ¡Cuidado con los coches! Vale. Vamos, Luigi. Aquí no queda nada. No se me metí a donde no era. Uy, ese no lo cojo, eh. Vamos, Luigi. Oh. Uy. Pero bueno. Uf. Uf. Se va a acabar la batería en la cámara. Uf. 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 Cumbre Donkey Kong. Uf. Uf. Vale. Jopé. 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 Ay, qué suerte. Estrellita. Estrellita, ¿dónde estás? ¡Uh! ¡Ea! ¡Ea! Ja, me diré que es para la zona azul ¡Ole! ¡Sí, señor! ¡No me lo voy a volver, chiquitito! ¡Me voy, chiquitito! Tú, Yoshi ¡Apártate de mi camino! ¡Uf! Me he librado ya por segunda... ¡Voy a decir por segunda vez los... ¡Los champiñones estos! ¿Qué pinta en aquí los champiñones? ¡Vamos, Luigi! ¡Vamos, Luigi! ¡Vamos, Luigi! ¡Vamos, Luigi! ¡LiGui si número uno! ¡No! ¡Tú lo has dicho, Luigi! ¡Ah, tú tampoco lo hago! ¡Fiez! ¡¿Piens! Última... ¡Yle ganamos la copa! ¡Fiez! ¡Fiez! ¡A tu tron! ¡Uy! Cómo pesta esto, ¿eh? ¡Qué parazón, mire! ¡Hijos del cáncer! ¡Hijo de puta! ¡Wea! ¡Casi me caigo! ¡Puto municielabos! Los vagones esos son muy chungos, ¿eh? ¡Oh, Dios! Bueno, hay tercero. Este es otro de los atajos. ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, señor! ¡Cuidado con el plátano! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, no son muy chingidos! ¡What the hell! ¿Qué es esto, hijos de puta? ¡Ah, soy tercero! ¡Mierda! 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 Así, así, así. ¡Joder! ¡Mierda pequeñito otra vez! ¡Uy, los hemones esos no sé si cogerlos, ¿eh! ¡Ah! ¡Eran mini turbos! No nos cogía Mi cámara hostia Taka Aquí abajo Taka Taka Adios Puto error Joder Da igual Gané De todos modos A tomar por culo Joder Tiene Donkey Kong Joder Este es Luigi Luigi La verdad es que tengo mucha cariño A Yoshi y a Luigi Más que a Mario Luigi campeón Mario Y tercera Donkey Kong Otro trofeo Gracias a Dios Uff Copa estrella es bloqueada Pues lo voy a jugar Bueno hasta aquí Bueno hasta aquí ya se acabó En especial mal el cargo Porque se me va a acabar la puta batería Y la movie se me va a llenar Así que hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima